Lo que se pueda... Pues vamos a ver qué pasa ya cuando... O sea, porque dicen que quienes quieren tendrían que renunciar ya a finales del año. ¿Usted está preparado para esa posibilidad? No sé, pues sí, a lo mejor no, no creo. Yo creo que esté preparado para eso. Pero no sé por qué dicen eso. Pero si les gustaría, claro. Pues mira, yo había dicho la vez pasada que a todo mundo les gustaría. A mí sí. Se quiere. ¿Y habría posibilidad si su partido no lo elige de ser independiente? No creo. No lo veo como una opción viable. Yo lo que me gustaría es hacer lo que tengo que hacer ahorita. Y eso es lo que me pidieron los ciudadanos. Hasta el último momento, estar trabajando para la ciudadanía Saltillo. Me comprometo a hacer lo que me pide la ciudadanía. A lanzarse. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Pero yo creo que siempre, siempre viendo el bien común. Y trabajaremos siempre, como siempre he dicho. No me rajo para estas cosas como no me rajé para entrar de la alcaldía. Pero al final de cuentas tiene no, no voy a hacer cariño en zapato. No, yo creo que vamos a ver todo en su tiempo, en su momento. Hemos estado platicando con el partido, inclusive como partido estamos buscando que se haga algo más profesional. Pues como me gusta a mí hacer las cosas. A quien más le crean, a quien más le conozcan, a quien más votarían, que ese sea el que proponga Acción Nacional. Tenemos información de que no andamos tan mal. La alternancia es la consolidación de la democracia.